Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir otro poema de Serrat que se llama Barquitos de papel. Barquitos de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi hermano sin pasado, sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz, de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal habrán varado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Era una sonrisa a tiempo. Bueno chicos, les mando un beso grande y seguimos buscando más poemas de Serrat.